Fresa Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial Ríos sin cauces A nivel de más Tus pasos seguiré Sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel El alma es un dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Que sólo vivo por ti Fresa salvaje Con cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida He vuelto a nacer Fresa salvaje Fresa salvaje Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh